Cuando te he visto partir, el sol te comienza a seguir Y el horizonte se muere de sed Sed de tu risa al sentir Cuando te he visto llegar, de pronto llega la vida De pronto perdonas mi error, yo creo en ti, mi amor Cruzamos ríos, en ti confío De tantos sueños, sueño contigo Cuando te he visto llorar, las flores se han de marchitar Dame tu mano, salgamos de aquí, a un mundo feliz Juntos cruzamos ríos, en ti confío De tantos sueños, sueño contigo De tantos sueños, sueña conmigo Oh, 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 sueña conmigo Cruzamos ríos, en ti confío De tantos sueños, sueño contigo De tantos sueños, sueño contigo De tantos sueños, sueño contigo La, 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 la